Hola a todos, en este video vamos a definir el complejo de cadenas singulares mucha gente le llama, y la verdad es que yo incluidos entre toda esa gente le llama el complejo de cadena singular así que voy a estar utilizando esencialmente los dos nombres de manera indistinta pero bueno, comencemos así que para este video vamos a fijar x un espacio topológico cualquiera o sea no vamos a imponer absolutamente ninguna condición en este espacio topológico y ahora vamos a definir lo que es un n simplejo singular y es simplemente una función y recuerden que siempre cuando digo función me refiero a función continua entonces no escribo continua pero si estoy pensando que es continua es una función continua sigma que va del delta, perdón del n simplejo estándar en x y es solamente eso, o sea no voy a imponer absolutamente ninguna condición sobre esta función más que sea continua y justamente la palabra singular o sea esta palabra de singular proviene del hecho de que pues no, no estoy suponiendo que sigma sea un encaje no nada, o sea puede tener este autointersecciones podría ser una función constante podría ser una función bastante rara por eso es justamente lo de la palabra singular y bueno, antes de continuar permítanme fijar r, un anillo asociativo con uno si, así como los que utilizábamos cuando vimos los básicos de algebra homológica y es justamente porque ahora lo que vamos a construir es un complejo de cadenas recuerden que si, bueno lo que pueden tener en mente es que r aquí la r la escribí mal podemos pensar que r pues son los enteros por ejemplo o los racionales o los reales o los complejos pero sobre todo, sobre todo si quieren como fijar alguna idea en la cabeza piensen que estamos trabajando simplemente con los enteros y ahora vamos a definir el siguiente objeto lo vamos a denotar como c sub n de x y sus elementos se van a ver como siguen son sumas finitas de, bueno o mejor dicho combinaciones lineales con coeficientes combinaciones lineales finitas o sea esta suma es finita los coeficientes de la combinación lineal viven en el anillo y los sigma is son n simplejos singulares si, y aquí es donde está la n verdad justamente esta n de aquí es esta n de aquí y esta m, la m de arriba de la sumatoria pues simplemente está indicando que la suma es finita y puede ser de cualquier longitud y otra forma de decir esto es que es el r módulo libre generado por el conjunto de n simplejos singulares y en caso de que estén, de nuevo no sea fijándose en el caso concreto de r igual a z entonces en vez del r módulo libre podemos decir el grupo libre abeliano generado por el conjunto de n simplejos singulares y esto de aquí, o sea estas sumas de aquí tienen que pensar que son sumas formales o sea no es como que a priori tenga algún significado sumarlos sumar este dos, por ejemplo dos simplejos singulares pero podemos sumarlos de manera formal o sea sea en abstracto nuevamente sin que esto tenga algún significado geométrico hasta el momento y a los elementos de c sub n de x les llamamos n cadenas singulares o simplemente les podemos llamar n cadenas y de ahí proviene el nombre este de cadenas singulares ¿verdad? entonces ahora, pues bueno, el título es el complejo ¿verdad? entonces ahora lo que queremos hacer es definir un complejo con estos módulos así que pues tenemos esta sucesión de módulos ¿sí? tenemos así el cn más 1 donde n es quien sabe que sea n cn menos 1 de x y así hasta el c0 de x y lo que queremos ahora definir son funciones que van conectando cada uno de estos ¿verdad? así como hacíamos en algebra homológica y bueno, entonces lo que queremos hacer es definir estas funciones digamos esta delta n más 1 esta delta n esta delta n menos 1 y esta delta 1 y además queremos definir estos homomorfismos o estas fronteras de manera que el objeto resultante el objeto que tengo aquí es un complejo de cadenas así que a continuación lo que vamos a hacer es definir estos homomorfismos frontera así que bueno definimos delta sub n que va de cn de x o sea c de las n cadenas en las n menos 1 cadenas de x como sigue primero fijamos un elemento sigma o sea una n cadena que va a ir de b0 hasta bn en x entonces este es una n es un n simplejo singular entonces en realidad aquí lo que estoy pensando es que b0 hasta bn es la base canónica de rn más 1 o dicho de otra manera b0 hasta bn es el n simplejo estándar y simplemente hago esto para darle un nombre un nombre fijo a los vértices del n simplejo estándar delta n aplicado a una n cadena singular va a ser igual a bueno tiene que ser igual a una n menos 1 cadena o sea una combinación lineal de n menos 1 simplejos en x y va a ser una suma desde i igual a 0 hasta n va a ser una suma alternada de estas n menos 1 cadenas singulares ahora la cosa es tengo que explicarles quienes son estas verdad porque esta anotación no la hemos visto así que voy a explicar quienes son así pues este este simbolito es el siguiente o es un n menos 1 simplejo singular y se define como sigue bueno primero vamos a definir este simbolo que está entre corchetes y este por definición es el siguiente a n simplejo n menos 1 simplejo y pues es exactamente el n menos 1 simplejo que resulta de quitar bi o sea este gorrito en la bi esencialmente lo que significa es pum la borro y cuando la borro lo que obtengo es esto de aquí es decir esencialmente lo que tenemos pues es una perdón es una n menos 1 cara verdad de este del simplejo estándar y ahí está verdad entonces es la n menos 1 cara de delta a la n obtenido de eliminar el vértice bi y entonces como este n menos 1 cara es un subconjunto de delta n o sea del simplejo estándar podemos restringir sigma entonces ahí está verdad justamente o sea este diagonal de aquí sería la restricción y eso casi casi es la función esta porque de hecho hasta la anotación se parece casi es la función esta el problema es que esta función la que sale de la n de esta cara bueno de esta n menos 1 cara en sigma esa función no es formalmente un elemento de aquí porque los elementos de aquí son funciones que tienen como dominio al n menos 1 simplejo estándar es decir pues queremos justamente verdad una función que va del n menos 1 simplejo estándar en x y esta es la que le vamos a llamar sigma así bueno toda esta anotación verdad y lo único que tenemos que hacer creo que ya probablemente se lo están sospechando es hacer la función pues la función obvia verdad o sea la que va de aquí para acá o sea la que a b0 lo mandamos a b0 y así o sea mandamos los vértices en orden o usando la anotación que introdujimos en el video anterior pues lo que tenemos es esta función que estoy escribiendo aquí y ahora sí ahora sí este diagrama va a conmutar y esencialmente este ya este diagrama pues ya defino esta función de aquí que es justamente lo que quería definir que es esto entonces bueno bueno parece que es como muy enredado pero esencialmente lo que estoy haciendo es a ver para poder calcular bueno para definir la función delta n aplicada en un n simplejo como este de aquí lo que estoy haciendo esencialmente es me fijo en cada una de las caras en las caras de dimensión bueno de codimensión 1 en sigma y estoy restringiendo la función sigma y bueno nada más estoy pues identificando cada una de las caras con el n menos un simplejo estándar y luego estas restricciones las sumo de manera formal con signos intercalados y listo esa es la definición de la función frontera y entonces ya tengo una función que va de cn en cn-1 y por supuesto como ya les había dicho pues tengo la siguiente proposición que si aplico delta n y aplico delta n-1 entonces esto tiene que ser el homomorfismo 0 es decir que el objeto este que tengo aquí arriba definido déjenme lo muestro de nuevo en pantalla este que tengo aquí hasta arriba pues en efecto es un complejo de cadenas y bueno entonces vamos a verificar la proposición y la verdad es que la demostración es tal cual la cuenta entonces vamos a comenzar o antes de continuar creo que se me estaba pasando algo muy importante pero bueno es un tecnicismo pero no deja de ser importante y es que solamente definir los elementos o perdón la función delta a la n pues en la base verdad entonces la forma de definir delta n en todo cn pues es extendiendo por linealidad esencialmente verdad bueno entonces eso eso es nada más un detallito pero entonces ahora sí vamos a la proposición a la demostración de la proposición y bueno pues entonces solamente basta demostrar que pues la composición evaluada en un n simplejo singular es igual a 0 verdad para todo simplejo singular porque esencialmente lo que estaría haciendo es como mencionaba aquí arriba es mostrar que la función es 0 en los elementos de la base de cn y entonces como es 0 en los elementos de la base pues es 0 en todo el o sea la función es 0 esencialmente verdad entonces vamos a demostrar como estoy diciendo que la igualdad esta se vale para cualquier n simplejo singular sigma y pues bueno recordamos la definición de delta n aplicado a sigma y ahora aplicamos delta n menos 1 y eso es exactamente igual a lo que ya puse a la derecha y esencialmente lo que hice fue aplicar delta n menos 1 a esta suma y luego pues distribuirla de manera lineal verdad porque delta n menos 1 es un homomorfismo de r de r módulos ahora si se dan cuenta y nos concentramos en este de aquí lo que va a resultar es que este de nuevo va a ser una suma alternada y ahora lo que tenemos que hacer es quitar otra otra otro vértice más al simplejo este de aquí verdad que de por si se ya le habíamos quitado uno el i ahora tenemos que ir quitándole pues alguno de los de los demás verdad y luego hacer la suma alternada y bla 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 o sea en resumidas cuentas aplicar una la fórmula análoga para esto pero pero para n menos 1 simplejos singulares así que hagamos un pequeño paréntesis en nuestra demostración solamente para tratar de estudiar bien qué es lo que está sucediendo aquí en esta en esta frontera bueno entonces esta suma va a ir como sigue verdad a ver va a ser sigma restringido a el simplejo que resulta de eliminar el vértice b0 pero también el bi recuerden que el bi ya lo habíamos eliminado desde el principio entonces ahora eliminamos el b0 luego pues tenemos que poner un signo menos porque recuerden que estas son sumas alternadas y ahora ponemos sigma restringido a el simplejo que resulta de eliminar b1 y bi y luego pues así nos seguimos hasta que de pronto tenemos menos 1 a la i menos 1 de sigma restringido al simplejo obtenido de eliminar bi menos 1 y luego bi pero entonces luego cuál es el sumando que sigue recuerden que esta suma siempre es alternada entonces el siguiente que tendría que eliminar es bi más 1 pero bi más 1 está en el lugar y en realidad porque este bi a pesar de que lo estamos escribiendo pues en realidad no está o sea ya lo borramos desde el principio entonces este es menos 1 a la i si se dan cuenta entonces aquí el exponente de este de este menos 1 está desfasado en 1 o sea ese exponente ya no es i más 1 sino que es i y así entonces el que sigue es menos 1 a la i más 1 de sigma restringido a a este simplejo verdad en el que estoy quitando es este ups aquí me faltó bi y bi más 2 pero de nuevo el exponente del menos 1 no es i más 2 sino que es i más 1 y bueno hay más sumandos verdad ya no los voy a terminar de escribir pero esencialmente lo que quería decir es que noten que aquí hay como una especie de desfase de 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 exponentes en el menos 1 dependiendo de si el vértice que estoy quitando está antes o después de la i así que ahora pues traten de convencerse de que la fórmula que voy a escribir a continuación en pantalla es cierta o sea aquí voy a tener este igual y ahora voy a escribir una fórmula y ya se tienen que convencer por ustedes mismos que en efecto estoy diciendo la verdad tengo la suma esta suma alternada bueno aquí tengo dos signos menos 1 a la i y luego menos 1 a la j este menos 1 a la j esencialmente es este el índice que va a ir corriendo sobre esta esta frontera y luego pues tengo el el sigma restringido al simplejo que resulta de emitir la bj y la bi pero esto no es todo verdad tengo otro sumando además y ahora pues fíjense que la j aparece después de la i que es justamente ahora lo que estoy haciendo es estoy eliminando un vértice que está después de la bi y entonces tengo el desfase este en el signo que comentaba anteriormente así que esta igualdad de aquí que estoy resaltando pues es la que les digo que se tienen que convencer aunque en realidad pues se sigue inmediatamente de la observación que hice aquí pero noten que por ejemplo en el primer sumando en este de aquí bueno en la primer sumatoria si yo elimino no sé por decir algo el vértice 4 y 7 aquí aparece con un signo pero cuando elimino el 4 y el 7 aquí aparece con signo opuesto justamente por el desfase aquí en el j-1 entonces esencialmente cualquier sumando que aparece en esta sumatoria cualquier término que esté en esta sumatoria aparece en esta sumatoria también pero con signo opuesto y entonces de aquí ya se sigue como aparecen todos bueno cualquier sumando que aparezca aquí aparece aquí con signo opuesto todo se cancela con todo y entonces esto me queda igual a 0 y entonces listo la verdad es que con esto con esto concluyo mi demostración de que delta n compuesto con delta n-1 es igual a 0 y por lo tanto ahora sí me voy a regresar arriba ya obtengo este de aquí entonces este a este objeto que ups perdón perdón este objeto que obtuve aquí este de aquí es justamente lo que voy a llamar el complejo de cadenas singulares de x ¿vieron? entonces esencialmente lo que hice fue lo siguiente a ver déjenme vamos un poquito para acá y entonces lo que este lo hice fue tengo x un espacio topológico y entonces lo que hice fue asociarle un complejo de cadenas que lo voy a denotar así como cx su complejo de cadenas singulares y entonces ya que tengo un complejo de cadenas singulares pues la verdad es que puedo con todo con todo derecho definir bueno bueno puedo considerar sus grupos de homología ¿ya vieron? así como 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 le hacía en cuando estudiaba complejos de cadenas complejos de cadenas perdón y entonces por definición estos son los que voy a a llamar los bueno los voy a denotar como h en x y luego con coeficientes en r porque recuerden que tenemos un anillo desde el principio y esto lo voy a nombrar el enésimo grupo de homología singular de x con coeficientes en r entonces bueno la verdad la verdad la verdad es que ya lo definimos y yo creo que paso por paso es muy muy fácil decir ah bueno pues si no tomo x defino los simplejos perdón los este si n simplejos singulares defino el el módulo de n cadenas singulares luego defino los homomorfismos fronteras tengo un complejo de cadenas y los grupos de homología de ese complejo de cadenas son los grupos de lo que bueno lo que voy a llamar los grupos de homología singular de x con coeficientes en r órale bueno entonces ahí está la definición si entonces ahora lo que va a suceder es que en el próximo vídeo voy a comenzar a hablar un poquito más de los detalles en esta definición pero por mientras ahora sí ya definir lo que es el enésimo grupo de homología singular y en realidad en el próximo vídeo lo voy a comenzar recordando esta definición pero ahí está así que nos vemos en el próximo vídeo